qué me cuentan mi querida gente yo soy su queridísima y soy bienvenidos al menos a uno en nuestra última ocasión obviamente visitamos la eléter flores y conocimos a claire respectivamente la misma nos puso a prueba y directamente gente envía a lucia al monte de fuego pero antes vamos a ir al camino al monte de fuego irónicamente vivía ahora es la que tiene más nivel del grupo es cómico que literalmente vivía ahora está en el 25 y ahora está en el 27 y por cierto ahorita leo es el que tiene más nivel me tiene más nivel directamente recuerden que vive como está en una alfombra no le afecta lo que viene siendo la lava habilidades de vivir no sobre la técnica venom crea una zona venenosa y quiero un pequeño ramorino de momento por si acaso vive utiliza una serva atada directamente como arma principal aunque realmente el icono parece más una especie de cosas parece más una especie de de lámpara pero nada es una cerbatana y es una mala que lindo no no puedes pegarle a Vivi Vivi está flotando lejos de tu rango de área boom aunque seas de fuego obviamente el Skyfire te hace el daño muy poco pero te hace daño oh un bici de elemento un bici de elemento satelto alcanzamos no no alcanzamos entonces magia subirse al ataque todo más goblin ay que adorable que triste y no únicamente lo he dicho antes pero me literalmente boom 18 casi se ve el nivel viene un bicho viene otro muerto no mejor pagate aquí así puedo mustear acá a todos literalmente conmigo ahora es el próximo turno sote magia excel de Vivi también tiene flash drive duks nai o lambaluso son los ataques de Vivi bueno vamos a hacer el game el que íbamos a hacer antes 72 solo me dan dos puntos de diferencia que no me sorprende que Vivi está mucho a nivel o sea como me dan a Vivi literalmente estándar a nivel 27 eso es Vivi literalmente a ver sote tó no todavía no alcanzo bueno en fin pongámoslo de este lado Vivi Elemental no nos hizo magia así que aproveché 104 vidas no está mal ahora lo atacamos aquí casi se ve en el nivel otra vez la magia de viento perfecto le he pegado a los 2 de esta forma aunque sean 4 puntos es algo hasta aquí 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 x casi casi 60 daño que lindo ¿no? no ok ok magia no no magia sí magia volvemos al ataque lo malo es que Nicolai no puede saber lo que viene siendo ok ¿alguien ha sufrido daño? no no por si acaso utilizo magia para que Mel pueda subir de nivel y ahora Mel está en el nivel cosa en 24 y ahora Mel y ahora Mel está en el nivel cosa en 24 y igual que dice hace no es minuto vea o sea y él para y ahora Cecil es 21 ok golpeamos hacia acá y moría el goblin hay que matar goblin hay que matar goblins lechete pum 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 la dos menos y al sube también de nivel y hasta aquí la puedo curar más adelante grande magia kill hago más daño el goblin por alguna estrella razón oh y ahora vamos a hacer el skill de Leo que me había pegado la curiosidad porque no he causado no daño pero no sé qué estado le ha puesto el detrás me quedó vivo ahora es aquí el es a tener peligro 50 20 la experiencia y ahora que tremenda lámpara el batán así que literalmente porque literalmente la lámpara se convirtió en un rip de francotiradores no es una simple el batán no 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 eso es un rifle no me vengas con mamada directamente ay dios eso me dio risa literalmente boom tiro tiro más tiro y ahora usa magia nicole ahora salón a ver si te creo que correa a lo que viene haciendo la cosa hasta aquí por cierto un detalle curioso no se sabe exactamente la edad de mel directamente ni tampoco la de Claire jay tuya realmente es porque las dos son cosas mayores las mayores del grupo pero nada quieren decir directamente así que por eso la dejan el misterio de cuál de cuánto es la edad real de ellas porque mel aparentan a niña pequeña pero no creo que sea tan pequeña directamente se hagan claramente se hagan mucho el flash drive de Saki directamente cerbatana ay la risa flash drive siente la cerbatana perro ay dios la estela de francotirador con forma de lámpara last try y man sete don as go sabes la falta que toca ahora es un duro trabajo pero yo me siento con algo así así que yo adoro tomar si estás y ya has acabado de dormir vivir hey el esto es para ti y efectivamente ha sostenido un pavolo capítulo 13 la bruja y el rin vaya chicas ustedes son muy lentos hombre que si no has dado una caminata y tú estás en la alfombra la tramposa abre un poco hey eso también es trampa literalmente teletransportación y cosas y las propias cosas y las propias cosas y las propias cosas de las mismas yo estaré muy cansado bueno hay que subir mucho literalmente a partir de esta edad así que no podemos ayudarlas y cómo se supone que se obtiene esa roca el dragón y de jordan está en lo que viene siendo la cima de esta montaña espera está bromeando ¿no? acciones hablar con mel qué clase de roca es el dragón y jordan es una roca que está dentro de este planeta dentro así es es una poderosa roca que literalmente haría que ustedes de las chicas que sean dragones oh wow entonces eso es algo que yo no conocía muy interesante y una vez que tengamos la roca teo estará a salvo ¿no? pues entonces vamos aguantando lo que teo ok ahora alcance aquí dentro del volcán si este volcán todavía sigue dentro del sello de la deletransport ¿cierto? bueno actualmente está también y sigue siendo parte de la zona prohibida de hecho la tierra suele temblar aquí porque sale de la energía volcánica el magma se suele mover porque el planeta está vivo es por culpa de este dios que literalmente hay muchos terremotos entonces el dios lo está haciendo ahora el convivio pero tú dijiste que no querías ayudarnos ¿no? tú dijiste que no querías dirías que alguien se quitara tu que fueras tú misma respectivamente oh ¿en serio? ¿yo dije eso? bueno yo quiero ayudar a Lucia y por eso les estoy ayudando oh mi querida Vivi eres una montaña de nubes vamos aparte de ti por favor dame esa magia para montarme a esa pombra no no me toque y la volvió a mandar a volar oh mi amor la bruja me ha enviado a volar por los aires eso debe de doler espero que le curen con mucho amor el daño mmm la verdad ahorita seré honesto con ustedes por cierto ha cambiado ahora el icono del bosque si lo han notado directamente porque antes el icono del bosque se veía diferente ¿por qué me he devolvido? seguro lo preguntarán Vivi está en el 27 el resto del team está literalmente por debajo del nivel de Vivi creo que se responde todo creo que se responde todo creo que se responde todo donde es directamente o sea si el list del team está por debajo de Vivi no me quiero ni imaginar de cara al futuro por cierto la posición de Vivi ha cambiado porque las posiciones cambian conforme tú vas escogiendo a los equipos por ejemplo una parte en el momento están en un lado y en el otro instante también los enemigos que cambian literalmente de lado o de posición directamente directamente sateta no no alcanza así que mejor me quedo aquí sateta darme dos y no dos no voy a pegar 18 de daño se mueve el goble agua 18 también doble y ahora muerto 63 magia técnica no se mueve la técnica y son 30 puntos no, skill vamos a hacer speed jutsu aunque son solamente 5 puntos porque es solamente para uno mismo esperar un rato a esperar y se sube la técnica y ahora voy a saber el nivel 28 ahora se puede disparar flechete flechete ahora sí, flechete Es mi turno Golpeamos Ahorita se nos está haciendo Cuando Se atento Skyfire Pym Catarse el fonte Se atentan así Cien de daño Magia Sopteo Sopteo Melnever 25 Sopteo Agua Y Sopteo Sopteo Nivel 22 Ahora tiene más alto el ataque y la magia Sopteo Y aquí hay una vez que hice Sopteo Y ahora Y ahora Miren Me quedan 10 de vida Miren Miren Mismo Mecanica Bata Kavir Miren 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 Aquí mismo, voy a... Salma... ¡Oh! 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 Y... ¡Adiós! ¡Pum! Te voy a subir el nivel... Te enteré... Y ahora... ¡Muelta! No, no lo mata... Pero con eso sí... Level 26... Y aprendiendo una nueva skill luego... A moverse... A moverse... Last Drey... ¡Serva-tana! ¡Pympy! ¡Pympy! Y... BING... ¡L descuido! ¡Vuelto! Subido al nivel 25 Hay que moverse Y... ¡Viene la lluvia! ¡Ya viene la lluvia! ¡Llegó la lluvia! ¡Vuelto! 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 No la envenenada por el Ciri ¡Vuelto! 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 a ver con Sagi por que me vienes a mi? por que tu eres linda? ok vamos a seguir las de las tocas avanzar en la trama principal uff en este caso estamos hoy en el ritmo si tu quieres buscar la piedra de dragones la piedra de dragones la piedra de dragones ya te has querido ir con los monstruos aquí espera hay monstruos que se comen la roca? si! porque tienen propiedades mágicas dentro y revitalizad a los monstruos y una de las al comercera lucia ella probablemente fue lo más profunda y la falta más peligrosa al nido de los monstruos nido de monstruos? le puede doler los monstruos si ella se apesta en este viento eso no es bueno hey tu como que hay muchos monstruos en este viento yo no le voy a dejar esta piedra váganse shang lucia oh no no me voy a ir así a la distancia ah y... 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 nunca... a ver... si le des la espalda termino de traté de camas tu eras el que estaba mencionando mi nombre eh no me desahogues conmigo que estas haciendo tu aqui de esta forma? ayudandote? yo no te pedi ayuda que? la dice la tipa que necesita ayuda puedes pelear lucia? por supuesto que puedo lucia se encuentra bien? si esta bien todo el mundo hay que pelear contra monstruos y recuperamos nuevamente lucia no ha subido por si acaso nada de nivel osea ahorita ya lo que viene siendo cecil le aplasta el nivel a lucia y ya tenemos y ya no podemos y ya tenemos un limite osea ya no podemos llevar mas personaje osea ya no podemos llevar mas de 8 osea que vivi se va a tener que quedar lo siento vivi proteger a lucia osea que vamos a tener que matar a los biches y a saber evitar que lucia sea matada donde que esta lucia? este es el problema de que literalmente esa cabezota se viene de por su cuenta osea no necesitas ayuda pero esta rodeada de monstruos y si se muere es literalmente gg por play asi que tiene hay que proteger a esa cabezota que dice que no necesita ayuda mato de cara a esa cabezota pero esta es casi muerta la cosa es que tengo yo que aguantar hasta pero esta es casi muerta Final rest Hasta que dice que acaba de ser ¡Gracias! Literalmente Lucia no le hace nada Lucia subió a nivel 20 pero Ahora a fuerza tengo que subirla de nivel Pero será Aprendió finalmente el nuevo hechizo y el flash drive Un poco tarde no cariño No se te pudo haber ocurrido aprender estas dos cosas un poquito antes No, 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 no Haku Y el perete se murió Silencio en batalla significa Starfatic Earth El 별로 No presenta 현er No presenta Xiaomi que nueentas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Magia. Cierto, hay que revivir a Saki. Revivir a Saki. Y Bel, sube a nivel. No tengo para revivir, hechizo de revivir, pero sí tengo plumas de Fenix. Aunque debería comprarlas. En la cosa. Ahora Saki ya está curado. No te voy a dejar pasar. ¡Pum! 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 83. Y ahora con este cine pasa. Mentiras. Mentiras. ¡Pum! 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 Y ahora con este mucho más contenido. Lucien es muy débil hoy en día, o sea, no sé que Lucien está por debajo de casi todos los miembros de mi grupo y el Grifo se va a ver obligado a tener que dar un viaje a ver, mi cabeza está bien no era esto lo que tenía planeado hacer por si acaso esto es lo que ocurre cuando atacas a un aliado, no te dan experiencia cuando atacas a un aliado un nuevo flash drive bueno, de hecho ya era obvio que íbamos a tener un nuevo flash drive ya ya me están dando los niveles 2 de algunos flash drive ahora vamos a hacer magia y ahora vamos a hacer magia lo que iba a hacer antes curada Saki a ver si ya está totalmente curada ahora se está totalmente curada y cada vez de decirle es level 23 los briches vienen para acá y hay un grupo que se va vienen para acá a ver si ataque de chiii diferencia de altura skype fire fin me pega mi turno seyir mi turno mi turno la gente 25 Magia y Shai Overshain Daño 9 La magia del nuevo Penin, pero... Y ahora el Plus Drain de nivel 2 Más de Slash Wow, eso es malo La primera vez que el Plus Drain de nivel 2 Más de Slash 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 Y ya con este... Nano de Slash Sube mi vida Esta vez me canso porque No, no me canso A no ser que utilice Rey El flash de yo, justo ahora no puedo Pegarle Diferencia de altura Voy a no tener Pura Pura Viene el Glyph Después no sabe si viene o si va Pura Esperamos aquí Dura 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 Y opciones, pass drive ahora ya me tienen salto madness, no, no me alcanzo fichete, tampoco alcanzo irónicamente toda la técnica que tenía, él tiene una sola física magia, agua mira, está ya empezó a subir a ver ok, tenemos que muerto ok cienes, skill, madness bueno, te vas a apreciar, eh pum donde está el mandato subtector ahora directamente utiliza magia lucha lucha y suba el nivel, lucha al nivel 2 al 21 subiendo el 10 se nota el 21 ok ok toma pollo 29 años y toma otra flech flech 7 Viene el pollito Y viene el otro Salte Agua No, me alcanzo Puedes utilizar High simplemente para Incrementar el MF Más Ok, 30 de experiencia Nosotros ya tenemos.. No, no.. No, no, no.. No, no.. Pero ahora yo podría ser el Borning Leo Porque nunca lo he usado Esta es la primera vez que lo voy a usar Class 3 nivel 2, Borning Leo Los 300 de daño en un solo ataque No mames Literalmente Ni que para eliminarse Al 2 directamente Porque 300 de daño en un solo ataque Ya es mucho después de hoy Magia Tiro en mi mismo Para ganar experiencia Directamente Aunque se nos dan 5 puntos Y ahora Teo utiliza su Flash Drive Otra vez De nivel 2 DRAGON CROW Tiro Y Maldor Nivel 26 Y ahora Teo Me faltan 2 conversaciones de support con Kosa Sonsaki Y ahora Por la vez que Lo hemos conseguido El mal Que ha trabajado muy duro hoy No crees? Si El lo ha hecho La última vez que traté de salvar El le hice No lo hice Lo hice Lo hice porque ¿Qué? Que ciertamente... Hay un secreto entre ambos Lucia, ¿por qué vienes a un lugar tan peligroso por tu cuenta? Si hubiéramos llegado un poquito tarde estarías muerta Pero... Nada de peras Es que acá se no sabe... Uy, ¿quién está se preocupa? Lo siento ¿Ah? ¿Lucius está disculpando? Al, cálmate tú mismo Mi madre Lucia hizo todo este volteo ¿No deberías agradecerle en vez de regañarle? Sí Sí Gracias Lucia No, gracias a ti por ayudarme ¿Entraste a la piedra de la monica? Sí 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 Sí, los mazars se la estaban comiendo pero me la desingeré para conseguir una Aquí tiene Bueno... Podríamos quitarle la maldición a ti, ¿o no? Eh... Lo siento... Pequeña bebé Pero no es nada así de fácil ¿Qué? Primero tenemos que pedirle al Gran Sabio que la repine para nosotros El Gran Sabio Él conoce todo ¡Vamos! ¡Vamos! El Gran Sabio Él vive Pasando por la aldea de las flujas, así que tenemos que regresar Algo que tú quieres decir Algo... ¿Tú puedes decirme Lo que tú piensas De Cecil? Llamo a Cecil Somos buenas amigas ¿Por qué Cecil? ¡Dame un minuto! Aunque sí, la pregunta va a ser bien ¿Por qué Cecil? Eh... Cecil es mi mejor amiga Y bueno... Eh... Tú... Eres como muy cercana a ella, así que no hay razón en particular A ver, por favor, protégela de ella en combate Ya que ella... Digamos que es amable, aunque sea un poco lenta ¡Ay! ¡Qué linda amistad! El día de hoy Me reuní con mis otros amigos Scorpis Sin embargo Descretimos una galerada noche Hasta la mañana, literalmente Hasta el fin Al final terminamos comiendo Desde la noche anterior Ahora tenemos que regresar Obviamente al Cosa A la aldea Pero bueno señores Creo que podemos dejar este video por aquí Así lo largo Seamos honestos Sí fue largo Este video Así que sin más Chau chau